Bájate de la mesa, Ulloe, no era tu carro. Bájese. Bájate de la mesa. Bájate, bájese de la mesa. ¿Y por qué te pusiste la cola en el colegio? Anda a cambiarte, la ponte al bolito, así tenemos fiesta. Y ensaña la febrera de ahí. Hola, hola, hola. Hola, Ian. Hola, Ulloe. ¿Ensayaste? ¿Sí? ¿Y querés ensayar más? Gladys parte de querer hacer otra obra de teatro, de hacer un texto que como que dé cuenta de una necesidad que tenía como yo de contar sobre parte de la historia de este país, pero camuflada a través de la historia de una familia, que se separara un poco de Pérez y que tuviera como más desafíos como para mí, como dramaturga, o sea, como escritora de un texto y como directora de una obra, con más personajes, como con más complejidad de las relaciones y querer contar esa cosa tan chilena que es los secretos que se van escondiendo, 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 escondiendo por años de años de años de años. Soy una pariente de esta familia que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos, San Diego, expulsada por sus hermanos, porque en la condición de Asperger que ella tiene es un peligro para esta familia porque los Asperger son unas personas que no tienen filtro en decir cosas, ni saben de doble lectura, ni de ironía, no saben guardar secretos o no les importa hablar, hablar hasta los codos, entonces eso a veces incomoda, en este caso a esta familia, y en la sociedad incomoda a la sociedad. Yo soy Gladys. Hola, ¿sabes por cuánto tiempo viniste? Ah, ocho días, tengo regreso para el 13 de enero a las 21.45 o hora de aquí. Ah, bien, mira, yo me compré otro reloj, y yo soy chile con la hora de aquí para saber a dónde voy a salir y ya que no voy a llegar. Unos quieren ocultar y otros quieren develar, esa es como la gran tensión que existe, y los pudores que significan para esta familia en específico, una gente que tiene capacidad especial. No, no voy a hacerlos enfurecer, Ander, no voy a hacerte enfurecer. ¿Me desobedeciste? No. Sí, sí. No, de alí, te lo he entendido ya. Tú me de en Estados Unidos, no soy eso porque... No. Raro, más que difícil, era como actuar en solitario. Si bien yo actúo con todo ello, ella está en un estado aparte todo el tiempo, igual que el otro personaje que interpreta a la Antonia de Santa María. Pero así como de difícil, nada, porque además que estaba también mucho en el texto, había mucha información ahí, y también de repente la corporalidad, que es más que difícil, agotadora. ¿Sabes en qué piso vivo yo? No, 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 no. La gente en silla ruia sigue sin poder subir las escaleras del metro, los niños sordos siguen poder acceder a la televisión o a las películas. Me parece que es un tema ajeno del cual no se han hecho cargo y que a la gente le da mucho pudor la gente que tiene capacidad especial, incluso rechazo. Somos súper prejuiciosos, somos una sociedad que todavía no entiende que hay que hacer muchas más cosas para los discapacitados. ¿Por qué no te hablas de ti? ¿Por qué no hay fotos tuyas en esta casa? ¿Por qué no te llamamos para tu cumpleaños? ¿Por qué no me llamaste para mi cumpleaños? Lo que más he recibido es como identificación. Para mí, como espectador de teatro, que yo dirijo la obra que a mí me gustaría ver como espectador, es mi objetivo principal, que la gente se emocione, se entretenga y se identifique. Y por lo tanto reflexione cuando sale la obra. Mira, tú puedes ser amigo de tu jefe, pero tu amigo no es tu familia, ¿no? Y además es atractivo también para la gente venir a ver una obra con una persona con un síndrome. No, tampoco es muy común. Casi siempre uno actúa en normal, ¿cachai? Y eso, pues el boca a boca también creo que funcionó mucho. Y ahora los premios, los altasor que nos ganamos, que eso también hace que la gente como que tenga confianza en venir algo, comilla de nuevo, aprobado por la crítica. ¡Bienvenida, dama, bienvenida del rey! ¡Baila con nosotros, esperábamos tus pies! ¡Canta, un día, rico, triste y ríe a vosotros! ¡Baila con nosotros, esperábamos tus pies! ¡Canta, un día, rico, triste y ríe a vosotros! ¡Gracias!